...aproximadamente nos avisan que había habido un hecho de sangre en Avenida Castro y Ejército Argentino, en la intersección. Nos constituimos en el lugar y, bueno, había dos personas fallecidas alrededor de un auto. En principio, los testigos de ese lugar nos informaban de que este auto había llegado y había empezado a efectuar disparos de arma de fuego hacia la Multitub, que estaba haciendo un reclamo, la verdad no sé qué era lo que reclamaban bien, pero había una manifestación ahí en la boca calle. Lo primero que hicimos es traer a todas las personas que teníamos ahí en el lugar, que trajimos anoche 15 personas, 15 testigos, le tomamos declaración a los 15 testigos, y todos en lo medular de la declaración declaran en similares formas, o sea, muy parecidos casi todos, donde nos informan que esta persona apodada Gago quiso pasar por ese piquete, entre comillas, y en un principio nos lo habían dejado. Después los dejaron pasar, pero hubo un entredicho como diciendo qué están haciendo ustedes acá, yo soy el jefe del barrio, quién les ordenó cortar la calle. Ya voy a volver, a los 15 minutos vuelve con el mismo auto, con otra persona de acompañante, se bajan del vehículo, vuelven por calle Ejército Argentino, se bajan las dos personas del vehículo y las dos personas empiezan a disparar hacia la multitud, había más o menos 20 o 30 personas, predominio de mujeres y niños. En el piquete había dos móviles policiales que estaban custodiando, que no hubiera problema con el reclamo, digamos que hagan el reclamo que quisiera la gente, pero en paz, como lo estaban haciendo, y así lo declaran estos 15 testigos. Ante esta situación de que se encuentran con que estas dos personas disparaban hacia tal tumulto, había, repito, muchos niños y mujeres, tres funcionarios policiales van a enfrentarse con estas dos personas, los testigos dicen que le dijeron que le pongan la actitud, que se enteraran al piso, cuestión que obviamente no pasó porque seguían disparando y bueno, decidieron reducirlo y así fue, los redujeron y bueno, hoy ya nos enteramos que ayer en el lugar del hecho falleció uno de ellos, el Gabo, que le dicen, y anoche a eso de las 3.50 me avisaron de que había fallecido la otra persona. Entiendo que en principio y conforme a las declaraciones que tomamos anoche, hasta la hora de la madrugada, en principio, como les conté, entiendo que el actuar policial ha sido en defensa de los manifestantes en principio, porque los primeros disparos van hacia los manifestantes, se da una estampida de la gente y después cuando concurren en defensa de la gente los policías, les disparan a los propios policías, bueno, ellos no se ven, entiendo, en la necesidad de dispararles a ellos también. Eso de alguna manera por ahí aliviana un poco la carga de justamente las balas que fueron a parar al cuerpo de estas personas que dispararon al tumulto de personas, de gente que estaban manifestando serio. Yo creo que sí, repito, prima facie, porque adviertan que todo fue anoche, 20.30, 21 horas, ¿no? Entonces, no, no, desde ya entiendo que no, porque, repito, ya le tomamos declaración testimonial a 15 personas y todos dicen lo mismo, frena el auto, se bajan las dos personas y le empiezan a disparar, no a la policía, porque incluso el auto de la policía no se veía de donde para este auto, le empiezan a disparar al tumulto de gente, de hecho tengo un video de un comercio de una de las ochavas donde se puede ver esto, de que toda la gente sale corriendo y que al rato aparece la policía en defensa de la gente. Así que entiendo que gatillo fácil no hay ninguno, entiendo prima facie, repito, que ha habido un absoluto cumplimiento del deber por parte de estos funcionarios policiales y dando gracias a Dios, a ver, es una pena que haber perdido estas dos personas, pero doy gracias a Dios de que no haya resultado ninguna otra víctima, ni chicos, ni... Podría haber sido una matanza eso. Podría haber sido una masacre, porque hubo varios disparos, todos dicen que hubo entre 10 y 15 disparos, así que podríamos haber tenido otra situación hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de estas personas abatidas, digamos? ¿Qué se conoce con respecto de si estaban en el ámbito del AMPA? Créanme que todavía no he podido ver los antecedentes de estas personas, porque, bueno, anoche fue una noche larga, recién empezamos, ya empezamos a trabajar en todo esto, en disponer las autopsias y demás, que va a haber que hacer. No he podido ver si tiene antecedentes o no, así que no te puedo contestar eso.